Con la información nos metemos nuevamente en terreno de Villa María, hablamos del viejo hospital, las refacciones que continúan para todo lo que va a generarse en el lugar y el intendente generó un recorrido. En este lugar se ha hecho una remodelación integral, se ha recuperado el edificio, fundamentalmente su aspecto exterior que se ha recuperado desde las tejas, las paredes, las aberturas. Se ha generado en el interior una doble distribución con un espacio central, que es este donde estamos, que va a ser como el hall de distribución de los servicios que aquí se ofrecen y que están justamente en eje con una galería cuyas fundaciones se están construyendo y que es una continuidad física de este pasillo y que va a unir este edificio con el edificio del Centro Cívico y con el acceso al auditorio que va a tener el patio central de este lugar, que también se ha trabajado sobre las fundaciones y se está construyendo. Por un lado, vamos a tener un ala destinado a un nuevo centro de salud, un centro de salud que va a venir a cumplir una doble función. Por un lado, optimizar lo que ya existía como atención primaria en el barrio La Madre, pero por otro lado, cubrir un sector muy grande de la ciudad que hace al barrio San Martín, a un sector o al eje del San Juan Bautista, al barrio Malvinas Argentinas, a un sector del Nicolás Avellaneda también, que si bien tienen centros de salud, es un sector densamente poblado y que tomó siempre como referencia al hospital, no sólo para la atención secundaria o de mayor gravedad, sino fundamentalmente como la sala de primeros auxilios o lugar de guardia. Otro espacio que va a estar aquí en el hall central, que lo va a ocupar el Municerca, aquí va a ser un espacio ya adecuado y adaptado, con lo cual, al estar el Municerca, aquí va a funcionar también el registro civil, aquí va a funcionar el lugar de rapipagos, probablemente el correo argentino y también los servicios de atención social que el Municerca presta en lo educativo, en lo cultural, etc. Después hemos decidido reunir las distintas áreas de promoción del empleo y de protección del empleo que existen en el municipio. Básicamente la oficina de empleo con la escuela de capacitación, o la escuela de oficios, y lo otro que vamos a estar generando en este lugar es el área de discapacidad. Primero, por la accesibilidad que tiene el lugar, y segundo, porque vamos a unir el centro de bancos ortopédicos, el banco de elementos ortopédicos, junto al área de discapacidad, al manejo administrativo, la administración, y al resto de los espacios, como el acceso al trabajo.